¿Está dando los minutos? Si Bueno, aquí me tenéis Estoy aquí en Audi P3 En el cochecito guapo ¿Dónde está? ¿Quién es? Axel ¿Qué pasó? No, está grabando hundido Está sacando hundido Tenemos que quedar aquí ¿Dónde se va? Después voy corriendo detrás de él ¿Qué coño? ¿Dónde se va? ¿Después cuando dé la vuelta? Me sacó una foto dentro del coche Yo me puse así todo a post Dije, después me sacas un vídeo Y yo con el coche arrancado Eh, eh, quiera, quiera Que ahora va a estar para allá Cuidado, cuidado que viene A ver ¡Ale, parqué rápido! ¡Qué vidiaso! ¡Ale, parqué! ¡Que va a aparcar aquí! Espérate, que va a aparcar aquí ¡Ay, parqué! ¡Ay, parqué! ¡Ay, parqué! ¡Es que me he quitado! ¡Ale, parqué! ¡Ale, parqué! ¡Ay, parqué! ¡Ay, parqué! ¡Ay, parqué! La cámara que ha subido todo. Corría mucho. Cambiado bien de marcha, eh. Hola. Yo no sé nada tampoco. Pero no se ve mucho, ¿no? Que reflejo, chile. Que reflejo, chile. Que reflejo. Que reflejo. Que reflejo.